Martina, ¿eso lo has hecho tú? ¿Eso lo has hecho tú? Martina, eso se hace... Eso se hace... Martina, Martina, encima de la alfombra se come... ¿Cómo? ¡Hola, Twiggy! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, en el vídeo de hoy vais a alucinar, vais a flipar. ¿Y por qué? Martina, ¿por qué van a alucinar? Martina. Bueno, ella es que realmente todavía no lo ha visto. Cuando lo pruebe, va a flipar. Además, hoy va a ser uno de los mejores días de su vida. Porque nosotros que estamos todos los días diciendo a los niños... ¡No manches! No coman el sofá, que no manchas. No toques eso con las manos sucias. No te subas de pie, quítate los zapatos. Pues hoy, su mejor día. Te tiro que Martina está aquí porque está un poquito malita del oído y no ha ido al colegio. Entonces, hemos pensado... Elizabeth, vamos a grabar este vídeo con ella. Porque va a flipar, verás tú ahora cuando lo veas las otras. Seguramente quieran grabarlo también, pero bueno. La dejaremos también mancharlo todo, después lo limpiaremos. Lo estaba diciendo. Vamos a hacer unas pruebas con Martina que va a manchar un montón de superpidies. Y con este superrobot lo vamos a limpiar. Las partes del robot, súper fácil, ¿vale? Mirad. Aquí tiene un depósito, ¿vale? Que se llena de agua. Con un poquito de limpiador que vosotros queráis ponerle para limpiar, que más uséis. Después, en este lado de aquí es muy simple y muy básico y muy intuitivo. Después aquí tiene el depósito donde caerá el agua sucia, ¿vale? Le damos la vuelta y por aquí tiene un soporte, ¿vale? Que se le pone para poder sujetar el mando. Y este, pues, el cepillito limpiador. El cepillito limpiador. Este botón sería para echar agua. Y este de aquí sería el de autolimpiador. El autolimpiador lo que hace es que cuando terminas de todo, te limpia esto. Aquí tiene para enchufar, ¿vale? Tira del cable, Elizabeth. Súper chulo, ¿vale? Es que cuando quieres recoger el cable, usa este otro y cable recogido. Y bueno, Elizabeth, ahora... Eso digo yo. Ya no nos vamos a enrollar más, ¿no? Y vamos a ir... Sí. Ya está enchufado y básicamente, ¿vale? Se enciende aquí. Y tiene varias potencias, ¿vale? Que sería dándole a este botón. Como ya he dicho, las partes del robot, como veis, es súper básico. Y ahora cuando veáis cómo se usa, vais a alucinar. Vamos a empezar por la primera prueba, el primer reto. Martina, ven aquí. ¡Una, dos y tres! Martina, venga, ¿quieres manchar el sofá de chocolate o con rotulado? Con las dos cosas. Con las dos cosas. Bueno, mira, primero vamos a manchar el sofá. Después vamos a manchar la alfombra. Y después vamos a limpiar aquellas sillas de allí. Porque este robot de limpieza, ¿vale? Limpia un montón de superficie. Tanto sofá, cortina, alfombra. Colchones. Sillas, colchones. Lo limpia todo. Además, todo con muchísima profundidad y muchísima higiene. Vais alucinados. Venga, a ver, a ver Martina. Empezamos con el chocolate. Dale un poquito al sofá. Esto es real, ¿eh? 100% real. Ahora vamos a restregarlo con una servilleta. Venga, yo. Bueno, con el cuchillo, venga. Yo. ¡Madre mía! ¿Qué le gusta? Martina, estás alucinando, ¿eh? No, ya está, ya está. Ya no hace falta para la demostración. Así está. Viveras tú, Elizabeth. Elizabeth. Martina la está liando mucho, ¿eh? Venga, ya está. Venga, para acá. Martina, ¿eso lo has hecho tú? ¿Eso lo has hecho tú? Tranquila, que no hay problema. Martina, espero que se quite, ¿eh? Bueno, encendemos, ¿vale? Y con esto... Mirad ahora la suciedad por aquí. Veis, ya está haciendo el agua más limpia. Bueno, ha alucinado, ¿no? Ni una mancha. ¡Madre mía! Ya lo habéis visto. Y todos sabéis que las manchas de chocolate son de lo más difíciles de quitar, tanto en superficie de este tejido como de la misma ropa. Bueno, mirad, aquí tenemos unas manchitas, ¿vale? Le presionamos este botón, expulsa el agua, esperamos unos 10 segundos y lo suciona. Mirad. Veis, va tirando el agua con la suciedad. Mirad la diferencia de esta parte del sofá con esta. Y bueno, ahora vamos al siguiente reto. Bueno, mirad, el siguiente reto va a ser esta silla que le encanta a Mía. ¿A que sí, Mía? ¡Mía! Y bueno, veréis cómo está la silla. Venga, Mía. Mirad cómo está la silla. Mía, chiquitilla, 20, 20. ¡Wow! Llena de pelo. Y sucísima. Mirad, mirad ahora aquí los pelos. Bueno, mirad cómo se ha quedado. Ni un pelo, porque todos los pelos están aquí y nada, nada de suciedad. Ahora vamos por uno de los últimos retos, que va a ser manchar el sofá. No quiere terminar, claro, le gusta mancharlo todo. Primero vas a hacer aquí un dibujito, venga. Martina, eso se hace. Eso se hace. No te pases, que te está aprovechando mucho. Eso se hace, pintar en el sofá. Antes no se hacía, pero ya hacía, ¿a que sí? Porque ya con esto podemos... Venga, vamos a limpiarlo. A ver Martina cómo lo limpia. Lo va a limpiar Martina. Ayúdale a Elizabeth. No, no. No, venga, ella sola. Para arriba y para abajo. Mirad, mirad cómo salen las manchas, ¿vale? Mirad. Mira, Martina le ha dado más potencia. Muy bien. Elizabeth, ¿qué te ha parecido? Alucina vecina. Bueno, es cara, todas las vecinas nuestras van a querer uno. Es que yo me he quedado... Mirad, es que mirad el sofá, ¿vale? Bueno, mirad, ¿vale? Para que veáis que han desaparecido todas las manchas. Y simplemente vale con agua y con un poquito. Nosotros le hemos echado el limpiador amoníaco. Pero yo, por ejemplo, en mi casa el otro día, cuando lo estuve probando... ¿Este limpiador? Le eché otro limpiador. Cada uno pues le puede echar el que más le guste. Pero bueno, es que es una auténtica pasada. No pesa nada. Escúchame. Las manchas de los colchones, que yo hay algunos colchones que tienen una manchilla de esta que a lo mejor no salen. O del propio sudor que desprende. Claro, pues eso sale todo. Y bueno, ahora vamos a probar la alfombra, ¿vale? A limpiar la alfombra. Martina, Martina, encima de la alfombra se come... Se me ha caído. ¿Cómo? ¿Que se te ha caído? ¿Dónde? Madre mía. Venga, eso no pasa nada. Vamos a limpiarlo. Ya, 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 ya. Porque con el robo de Invita U-Want, esto es una maravilla. Una bendición. Mira, mira, mira. Madre mía. ¿Cómo te ha quedado? Mira cómo se ha quedado. Mira, está un poquito húmeda porque normal, ahora se tiene que secar. Pero es una auténtica pasada. Bueno, ahora vamos a limpiar el mando, ¿vale? Y esto se hace dándole a este botón de aquí, pulsándolo y esto se va limpiando solo. Si quedara algún resto, pues quitaríamos el cabezal, quítalo. Lo enjuagaríamos y lo secaríamos y ya después lo volveríamos a poner. Para empezar con el autolimpiado hay que encenderlo. Bueno, aquí es donde se va depositando el agua sucia que ahora os vamos a enseñar cómo queda. Bueno, mirad lo limpio que se ha quedado. Bueno, pues ya hemos terminado de haceros las demostraciones. Martina se lo ha pasado genial. Y ahora os vamos a enseñar los depósitos, que ahora sí que vais a alucinar también. Bueno, voy a desenchufarlo. Muy bien, Martina. Ahora vamos a vaciar el depósito. Bueno, ahora habéis visto cómo quita las manchas, como todo. Pues ahora vamos a vaciarlo, ¿veis? Lo quitamos de aquí. Abrimos el tapón. Y ahora vais a ver cómo sale el agua. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es enjuagarlo, ¿vale? Y guardarlo para la próxima limpieza. Bueno, Twinis, pues ya hemos terminado de limpiar todo. Bueno, seguiremos limpiando porque vosotros sabéis dónde hay niños, mascotas, bueno, y nosotras mismas, pues siempre hay manchas. Y bueno, deciros, ¿vale? Que tenéis un código de descuento, que lo aprovechéis, que dejamos todo en nuestra cajita de descripción. Que como todos sabéis ya, los que nos conocéis y los que no, nos conoceréis y lo sabréis, ¿vale? Somos maniáticas de la limpieza, ¿vale? Exagerados. Y es verdad que nosotras hemos probado muchas veces cosas de limpieza porque nosotras cada vez que vemos algo, vamos a probarlo. Sí, pero eso ha sido alucinante. ¿Vale? Hoy os hemos hecho la demostración. Pero es que yo el otro día en mi casa, antes de probar el producto para ponerme a grabar el vídeo, pues estuve probándolo en mi casa, bueno. Alucinante. Es que aluciné, es que se lo dije a mi hermana, la llamé por teléfono y digo, Elizabeth, tía, vas a alucinar. Cuando vayamos a grabar el vídeo del robo este limpiado, digo, vas a flipar porque es que lo quita todo. Bueno, yo en mi sofá eché sirope de chocolate, limpie las sillas de terquiopelo, limpie una pequeña manchilla que había en el sofá, en el sofá que tengo arriba. Exagerado. Y la verdad que es genial, así que aprovechad esta oportunidad de verdad y probadlo porque os va a encantar. Y bueno, Martina, ¿qué? ¿Te ha gustado grabar este vídeo, eh? Ya ves, mírala. Ella que ha estado mal, ahoy, no ha ido al colegio, pues le hemos dado un sorpresón que no vea. Porque no vea, nosotros queríamos manchar, pero es que ella ha manchado no vea. Se ha pasado, pero bueno. Pero bueno. Gracias, Wont. Todo en la cajita de información y nos despedimos ya de este vídeo, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.